Vamos a hablar con Isaac Rudnick, que es director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI. A ver qué pasa en el conurbano, por ejemplo, con los alimentos, cuánto están aumentando mensualmente en promedio, cómo fue el primer trimestre, cómo está impactando esto en la inflación diaria, en el bolsillo de todos. Isaac, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno, ¿cómo está este impacto de la corrida bancaria en los precios, en el bolsillo del trabajador? Bueno, como decías, nosotros hacemos el relevamiento de los productos de la canasta básica de alimentos en negocios de cercanía del conurbano bonaerense, en negocios de cercanía de barrios populares. Y ahí abril nos dio un incremento promedio de 8,13%. Una familia que en marzo podía, una familia de cuatro personas, dos adultos y dos niños pequeños, que en marzo bancaba estos alimentos con poco más de 84.000 pesos, en abril ya necesitó casi 92.000 pesos. 92.000 para una familia con dos hijos, matrimonio y dos hijos, 92.000 pesos para comer. Sí, para comer, nada más para comer. Y si lo sumás a los incrementos que hubo durante los tres meses anteriores, o sea, abarcamos el cuatrimestre, el primer cuatrimestre, el aumento es de 42,4%. Te preguntaba para ir un poco más al detalle al desmenuzado. Entonces, ¿Abril qué dio? ¿Qué dio abril de aumento en la canasta básica? Abril nos dio 8,13%. 8,13%. ¿Y cuánto dio enero, o sea, 1 de enero, 30 de abril? Nos dio 42,4%. O sea, un promedio de 10,5 más o menos cada mes. O sea, a este ritmo nos podemos estar yendo a 120 anual. Tranquilamente, 110, 120 anual. Tranquilamente. Sí, sí. Más o menos, si lo proyectás, sí. Lo que pasa es que en esta situación de tanta incertidumbre, de tanta volatilidad, es difícil proyectar porque no sería extraño que fuera un poco más, o si eventualmente el gobierno pudiera acertar con algún acuerdo, alguna medida que contenga, quizá tenemos la suerte de estar por debajo del 100%. Claro. Ahora, Isaac, ¿cuál es el movimiento social con estos aumentos? Quiero decir, el que come, el que está complicado para comer, con estos aumentos, ¿a dónde va? Y el que comía más o menos bien, con estos aumentos, ¿a dónde va? Es decir, ¿cómo se va construyendo la escala social de la canasta básica con estos movimientos de precios? Bueno, el valor de la canasta básica de alimentos tiene, a través de cómo va evolucionando el valor de la canasta básica de alimentos, se va evaluando también lo que se llama la línea de indigencia, porque las familias, las personas que tienen recursos suficientes para poder adquirir estos productos están por debajo de lo que se llama la línea de indigencia, o sea, que, digamos, no están en un nivel de inseguridad alimentaria total. Al evolucionar la canasta básica de alimentos, con el nivel de aceleración que tuvo este primer cuatrimestre, lo que significa, lo que, digamos, el otro dato que hay que evaluar es si las remuneraciones de los sectores de menores recursos evolucionaron en la misma proporción, y obviamente esto no ha sido así, no está siendo así. O sea, las remuneraciones de los asalariados sectores informales, de los que reciben, digamos, remuneraciones mínimas en salarios, en inflaciones, etcétera, etcétera, durante este primer cuatrimestre, los incrementos que han tenido, si los tuvieron, fueron muy por debajo de esto. Con lo cual, obviamente, seguramente vamos a tener en la medición, en la próxima medición, en la próxima publicación del INDEC, un incremento importante de la población, de la proporción de la población que está por debajo de la indigencia. En diciembre, la indigencia publicada por el INDEC era más o menos del 8%, unas 4 millones de personas en situación de no poder adquirir sus alimentos para poder bancarse durante todo el mes. No, digo, me estaba pensando en todo lo que hay que sumarle a esto que estamos hablando. Estamos hablando de comer, no estamos hablando de educarse, de vestirse, de viajar, de tener Wi-Fi, de tener televisión por cable, de tener celulares, de pagar el ABL, rentas, luz, gas, agua. No, claro. Claro, digamos, cuando hablamos de canasta básica y alquiler, por supuesto. Claro, cuando hablamos de canasta básica y alimento, hablamos exclusivamente de comer, como decís vos. De comer. Ahora, existe un... Como y no pago las cuentas, se me corta la luz. Como y no pago la luz, se me corta la luz. Por eso, hay un universo más amplio de productos que también son indispensables para la vida, como todos estos que vos mencionabas, el transporte, la energía, los gastos del hogar. La ropa. Y que la ropa, la educación, la salud, que son parte de lo que se llama la canasta básica total. Ah. Que, bueno, incluye todos estos elementos que también son indispensables para la vida. ¿Ustedes no la miden esa canasta básica total o también la miden? Sí, también... Ah, ¿y cuáles son los números de esa canasta básica total? La medimos. La canasta básica total subió 6,7% en abril y en el cuatrimestre 39,3%. O sea, que lo que más suben son los alimentos. Un país productor de alimentos, lo que más sube son los alimentos. Sí, los alimentos han sido, durante todo el año pasado y lo que va de este año, el motor de todo el proceso inflacionario, porque en líneas generales, mes a mes, y en el balance general, siempre han estado por encima del promedio general del índice de precios al consumidor. Ahora, Isaac, ¿ustedes encuentran una explicación para la suba descontrolada? No sé si es una palabra demasiado grande, pero es la que se me viene. ¿Encuentran ustedes, Isaac, una explicación para la suba descontrolada del precio de los alimentos? Hay algunos elementos que son parte de una realidad difícil o imposible de modificar por el gobierno. O sea, si tenés una guerra entre Rusia y Ucrania, si tenés una sequía, si tenés una inflación internacional que es producto de la, digamos que es parte del proceso de la post-pandemia y que hasta ahora no ha podido ser controlada realmente a nivel global, bueno, esos son elementos que no forman parte de una posibilidad de modificar seriamente o estructuralmente por parte del gobierno, en todo caso se podrían haber tomado algunas medidas que me originan. Pero pues hay causas internas, estructurales internas, como los niveles de concentración y centralización de la producción y comercialización de alimentos, que sí deben ser abordadas de una manera mucho más enérgica de la que ha llevado adelante el gobierno en este tiempo. O sea, hay leyes que no son aplicadas, como la ley 26.966, que rige del año 2014, que crea un observatorio de precios y que habilita al Estado a tener una intervención, un control de todos los procesos de producción desde el primer eslabón hasta que llega al negocio, a la venta, digamos, minorista, y que justamente permite tener una idea precisa y clara de cuáles son los márgenes de ganancia que se están obteniendo y si los incrementos están justificados por la suba de costos. Bueno, este observatorio, me repito, creado o generado una ley vigente desde el año 2014, nunca se puso en vigencia. Y eso es porque, obviamente, el gobierno ha decidido el camino de no confrontar con estos formadores de precios, grandes formadores de precios, busca, digamos, maneras de acordar, entre comillas, y obviamente no han tenido y no tienen ningún resultado. El camino es aplicar la ley, es buscar herramientas, por lo menos de transición, como el congelamiento de los precios de estos 57 productos, no de toda la economía, de estos 57 productos, que nos sirven un poco para decir, bueno, en esta situación descontrolada, como vos decís, que realmente es así, podamos parar la pelota y avanzar o pensar en medidas de modificación más de tipo estructural, abordando integralmente toda la situación, cosa que es imposible de hacer si en el medio estás permanentemente acosado por la desestabilización que implica esta situación de descontrol, valga la redundancia generada por actitudes de estos grupos formadores de precios que no tienen techo en sus ambiciones de sostener ganancias o incrementarlas, aún en una situación de crisis en la que todo el conjunto de la sociedad debemos ajustarnos. Bien, bueno, Isaac Rudnick, director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por llamar. Buen fin de semana, muchísimas gracias, muchas gracias.